Detonaciones de arma de fuego provocaron incertidumbre esta tarde en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de La Paz. Decenas de elementos armados de la policía ministerial, municipal y estatal acudieron a un llamado en las calles Juan María de Salvatierra y el callejón 3 de mayo. Vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Acto seguido, policías ministeriales ingresaron a varios domicilios, lo que provocó pánico. Entonces yo ya me levanté, entonces a mi esposo me dice, ya mi esposo me dice, tírate, me dice. ¿Pero cuántas veces escuchó el... No, más una vez, se vio así como una explosión, se vio así, pero de aquel lado lo oí yo. ¿De aquel lado? Y aquí estaba, aquí estaba, pues... ¿Y en eso empezó a haber mucha gente de... No, es que, este me decía, no te asomen, yo me asomé tantito ahí y ya había oído que estaba armado ahí, que estaba armado así hacia acá, pues. Y pues ya se nos metieron y aquí a mí no, eso lo tiraron ahí. Me tumbaron la puerta de atrás. Todo empezó en la colonia Vistahermosa en una tortillería denominada La Ranita de Vistahermosa, donde, según presuntos delincuentes, golpearon a un trabajador e hicieron desmanes en el negocio. El suceso ahí no terminó, puesto que una persona fue detenida en las calles Salvatierra y Callejón 3 de Mayo. Durante la persecución del presunto sospechoso, movilizó más de una decena de unidades de seguridad. Desafortunadamente, el operativo se realizó a escasos metros de la escuela primaria de Moosuna. Pues que hubo balazos, hubo balazos aquí cerca. Ajá. Y yo fui por la línea, con... Y yo fui por la línea. Ante los disparos que supuestamente se escucharon, una madre de familia declaró a Meganoticias que los profesores de la institución educativa no pudieron controlar a los niños, dejando que en pleno operativo se acercaran a la reja para observar qué ocurría. Yo como tía de ellos y como madre de familia, yo no estoy dispuesta a seguir que un maestro, que se diga ser maestro, no tenga ni la sensibilidad para quitar. Miren todos esos niños, ahorita ya no están los policías. A la hora de la balacera, ¿habían niños aquí? Estaban los niños, iban saliendo al recreo, ahí está mi sobrina. Y eso a mí, yo como tía, madre de familia, no puedo tolerar eso. ¿Por qué? Porque se supone que es una escuela pública en donde deben resguardar a los niños en una situación de esas, cosa que no lo hacen. El pánico entre los estudiantes no pudo esperarse. Puesto que la movilización a los alrededores de la primaria provocó que algunos alumnos se tiraran al piso. Me dice la niña, tía, me dice, si yo no le digo a mi maestra que tengo miedo, nos deja solos en el salón. ¿La maestra se iba a salir? La maestra se iba a salir por dejarlos a estos niños solos cuando está la mera balacera. Dice ella, tía, tiraron ocho balazos en plena clase y que el maestro este no haga nada. O sea, ¿qué clase de escuela es esta? ¿Tus niños están embarazados? Aquí están, sí, aquí están ellos dos. ¿Se echaron al piso? La niña, sí, dice que ella se echó al piso, que cuando ella empezó a oír los balazos, se tiraron al piso. Ella principalmente. Miren cómo viene ella, o sea, viene llorando. Hasta el cierre de esta edición, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha emitido información alguna sobre este suceso, que provocó pánico por más de una hora entre los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas. Toño Cervantes, Meganoticias.